¡Oh! ¡Jejeje! ¡Que la aventura comience! ¡Sí! ¡Jejeje! ¡Voy a domesticar un caballo! ¡Jejeje! ¡Te tengo! ¡Ahógate en tu saliva! ¡Uh! ¿Eso? ¿Apesta? ¡Oh mierda! ¡Un ciervo que quiero tocar por alguna razón! ¡Ven aquí! ¡Ahógate en tu úvula! ¿Qué? ¡Ahora tengo hambre y no he logrado todavía nada! ¡Oh! ¡Un pollo! ¡Puedo meterlo en mi garganta! ¡Papá! ¡Ahógate con mi polla! Bueno, ahora todo el mundo está desapareciendo ¿Qué hay de ti, salamandra? ¡Que te jodan! ¡Es broma amigo! ¡Es camuflaje! ¡Jejeje! ¡Pero ahógate! ¡Putos! ¡Todos! ¡Tres! ¡Por favor que pare de llover para ir a mi casa! ¡No!